8 de la mañana, 24 minutos, tal cual lo presentábamos. Se postergó el tratamiento del proyecto de ley sobre eutanasia, tema que estuvimos analizando aquí en Arriba Gente días pasados con sus impulsores, el diputado colorado Pepe Pasquet y el del Frente Amplio Luis Galo. Hoy recibimos a la posición contraria al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Bienvenido, Goñi, ¿cómo anda? Bueno, se decidió postergar el análisis, la votación de este proyecto para analizarlo a las internas. ¿Cuál es la situación? Más o menos, porque nosotros planteamos ayer de que falta mucho para discutir y para, en todo caso, mejorar un proyecto que es mucho peor a lo que estaba. Es decir, después de dos años, lejos de avanzarse en protección para los pacientes, a nuestra manera de ver, se desprotege mucho más. ¿Por qué? Porque se amplía mucho más el universo de personas que pueden pedir la eutanasia. Es decir, ahora es todos los enfermos crónicos, estamos hablando de miles o decenas de miles de uruguayos, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, que naturalmente amplían el riesgo de que esas personas, por diversas razones, ya no necesariamente el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que los cuidados paliativos pueden aliviar la enorme mayoría de estos sufrimientos y este proyecto prioriza, de alguna manera, la opción de la muerte anticipada por sobre el alivio. Tú me podés decir, bueno, ¿qué es lo que siempre se dice? Es para los que piden. Lo que tenemos que ver es la otra cara de la moneda. ¿Por qué una persona pide la muerte? Entonces, nosotros tenemos que ir a las estadísticas, acá y afuera del país. Y la enorme mayoría de la gente que pide la muerte es porque tiene un sufrimiento que cuando se lo alivia revierte la decisión, es decir, ya no quiere morir. Y la otra, el gran porcentaje, más de la mitad de los que piden la muerte en otros países es porque se sienten una carga, porque sienten que para su familia, para el sistema de salud, para el hospital mismo, están siendo una carga y ese es el motivo por los cuales los lleva a pedir la muerte. Entonces, nosotros insistimos de que la gran respuesta que en Uruguay debe darse y puede darse son los cuidados paliativos, al punto de que insólitamente ayer el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, nada más y nada menos, pidió para ser recibido por la Comisión de Salud y esta se le negó, es un hecho sin precedentes. ¿Qué está hablando? ¿De por qué se niega el Ministerio de Salud Pública? Entre otros, ¿no? ¿No estuvo en ningún momento el Ministerio visitando la Comisión? No, nunca estuvo el Ministerio, es una... Porque se hablaba de una veintena de organizaciones que se basaron, casi un centenar... Y en todo este tiempo de análisis y consultas. Que fueron seleccionadas, por ejemplo, ninguna asociación de pacientes fue recibida, ninguna. Entonces, cuando se reitera, y fue un poco la discusión de ayer, se habla de que se pone el centro en el paciente y ninguna asociación de pacientes ni de derechos de usuario están allí. ¿Por qué? Y bueno, de alguna forma hay un gran apuro, nosotros con mucho respeto, pero es nuestra obligación advertirlo, hay un apuro por empezar a dar esta opción de la muerte anticipada, por sobre otras, en este caso que el Ministerio iba a explicar el plan que tiene para implementar el sistema de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones, las principales, Academia de Medicina, Colegio Médico, FEMI, que decían, no se puede, bajo ningún concepto, sería una injusticia inadmisible, dar la opción de la muerte anticipada a una cantidad enorme de gente, enorme. ¿De qué universo estamos hablando? Bueno, en el de mínimo, 30 mil uruguayos. En el de máximo, más de 100. ¿Por qué? Porque enfermedades, ahora se abarca enfermedades crónicas, asma, enfermedades... Claro, bueno, nadie con asma que esté bien va a querer morir con eutanasia, si... ¿Por qué? Y bueno, bueno, generar las personas que van a las estadísticas no quieren morir, salvo que... No quieren morir si tiene el alivio, si tiene el cuidado, es decir... No, Oñi, pero hay una serie de requisitos dentro del proyecto, ¿no? El requisito es muy sencillo, enfermedad crónica, decenas de miles, tú me preguntabas... Claro, pero una diabetes no es causal de... Y acompañamiento médico también, ¿no? Habrá que cambiar ese proyecto de ley, ese proyecto de ley la abarca, es decir, ustedes me preguntan, yo les tengo que contestar y me debo a la ciudadanía. Todas las enfermedades crónicas, todas que son incurables, esas que tú me nombraste, son incurables y disminuyen la calidad de vida, disminuyen la calidad de vida, que es el otro requisito. Y el sufrimiento, cada persona lo determina. Ahora, el sufrimiento hoy, y es lo que yo decía al comienzo, tiene muchas causas. Una parte es la enfermedad, que estaría habilitando el pedido de eutanasia, pero también el sentirse hoy una carga. Y si nosotros queremos negar de que muchísimas personas en Uruguay y en el mundo, también en esta sociedad envejecida, una sociedad que además va permitiendo a mucha gente ir sobreviviendo y con buena calidad de vida las enfermedades, pero por mucho tiempo. Si no le damos el alivio, si no le respondemos que estamos dispuestos a continuar con esos tratamientos, hoy el sistema de salud no le está dando... Este proyecto no plantea no ahondar o trabajar o fortalecer los cuidados paliativos. Intenta dar una herramienta para aquel que quiere ejercer la libertad de decidir cómo morir. Eso es una parte de la moneda. ¿Por qué se pone en contraposición? Porque se podría trabajar en paralelo, en fortalecer, nadie va a estar en contra de eso, ¿no? Mejorar, fortalecer y, bueno, facilitar el acceso a los cuidados paliativos. Bueno, tú podés no estar en contra, pero si tú priorizas una opción. Yo lo que digo claramente, y es mi deber decirlo y tengo argumentos y fundamentos que los vengo dando de hace mucho tiempo. Se está priorizando con este proyecto la opción de la muerte anticipada ante una enorme cantidad de situaciones sobre el alivio y la atención del paciente más vulnerable. ¿A qué lleva? Yo tengo que advertir, porque las leyes no se hacen para dos o tres casos, se hacen para la sociedad en su conjunto. Y las leyes no se hacen por lo que yo quiero que resuelva, teóricamente, sino por los efectos que previsiblemente va a ocurrir. Este proyecto de ley está priorizando la opción de la muerte anticipada para decenas de miles de uruguayos antes que el cuidado y la atención del paciente. ¿Y a qué va a llevar? ¿A qué lleva? A que una enorme cantidad de pacientes con este tipo de enfermedades, que se siente una carga, que no tiene la compañía o no tiene la atención, que hoy no tenemos por qué decirlo porque la gente lo sabe, tú pedís con una enfermedad crónica hoy un especialista y sabés todo lo que tenés que esperar. Oye, ¿me permite simplemente leer el artículo 2 de este proyecto que cuenta con 12 puntos? Sí, mucho gusto. Toda persona mayor de edad está como comprendiendo ese universo, ¿no?, que podría solicitar la eutanasia. Toda persona mayor de edad psíquicamente apta que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas incurables e irreversibles que menoscaban gravemente su calidad de vida causándole sufrimiento, que le resulten insoportables, tiene derecho a que su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Un asma o una diabetes no puede estar contemplada allí. ¿Por qué no? ¿Querés leerla de vuelta? ¿Por qué un sufrimiento irreversible? Pero un sufrimiento. Pero eso va con un acompañamiento médico. ¿Tú querés que yo le diga a la sociedad? ¿Querés que...? Yo te contesto. Yo le pregunto, si eso se modificara, por ejemplo, ¿eso sería un aspecto a, bueno, a por lo menos no estar tan en desacuerdo? Primero te contesto. Sí. Tú leíste la ley. Sí. Un asmático tiene disminución de calidad de vida. Si no es atendido... Sí, todos los que tienen algún tipo de condición tienen algún problema. Entonces, segundo, ¿es incurable? ¿Hoy? Hoy es incurable. Mañana pueden hacerlo. ¿Hoy es? Sí. Pero hay un tratamiento, Goñi, que no hace que la persona pierda la calidad de vida. Puede hacer deporte, puede ir a estudiar, puede tener una vida normal. Lo que yo estoy advirtiendo es que tú, a todo ese universo, si no priorizás la atención, y hay una enorme cantidad de situaciones hoy que no se están atendiendo situaciones de enfermedades crónicas, si tú no pones el foco y priorizás la atención y el cuidado, hoy el sistema de salud, a ver, hace una encuesta en cualquier hospital o en cualquier mutualista, el atraso en la atención de esas enfermedades que están generando un sufrimiento, y si tú no priorizás la atención y el cuidado paliativo, y das la opción de la muerte, y tú le agregás algo que yo no puedo soslayar. Y si alguien quiere taparse los ojos y no ver, es otro tema. Hoy, cada vez más personas sienten que son una carga para la sociedad, y sienten que en la obligación de pedir la muerte, si se da esa opción, que es lo que pasa, y por eso la mitad de los que se eutanasian, ya estamos hablando de porcentajes en Canadá, acaba de cerrar el año pasado, y subió un 30%. Es decir, los números que yo estoy advirtiendo en Uruguay, de más de 1.500 personas que se van a dar muerte por año, mayor a todas las muertes violentas, se van a dar por eutanasia. Entonces, a ver, yo lo que digo es, incluso este proyecto que se trae ahora, es muchísimo peor. Se le da a cualquier tercero la posibilidad de la muerte, cuando hablan de muerte apacible. Yo digo, la muerte apacible, primero, esa decisión, cómo se tomó, se acompañó. La familia es la gran ausente. Bueno, justamente es un tema que preguntamos acá a los legisladores y advierten que es una decisión personal, ¿no? Claro, es la persona que tiene que dar. Pero si una persona, yo digo, vamos a los hechos, a lo que va a pasar. Una persona que se siente una carga para su familia, se siente, tenemos cantidad de casos, a la familia no le va a decir, porque no le va a agregar un problema. La familia se va a enterar cuando tenga que ir a buscar el cuerpo a la mutualista o al hospital. Bueno, eso depende de cómo, o sea, cada familia, qué diálogo haya, se lo consulta o no. No, por ejemplo, pero acá, ¿por qué no se pone a la familia? Porque es el derecho del individuo. De elegir su propia voluntad. Lo que eso hace es desproteger. A ver, una cosa es una persona que está sin enfermedad crónica y sin sufrimiento, y otra cosa es una persona que está con una enfermedad crónica, con sufrimiento y con una enfermedad incurable. Se lo planteó la inversa, Guañín. Si es la familia que se quiere deshacer, es horrible lo que estoy diciendo, ¿no? Pero digo, si es la familia que quiere deshacerse porque entiende que es una carga. El proceso de... Por eso me parece que se evalúa desde ese lugar. Yo creo que la familia, en la enorme mayoría de los casos, es protección para el paciente. Entonces, no darle participación y enterarla después, con ese duelo que va a tener esa familia, ¿no? Yo lo abandoné, ¿por qué no me enteré? Yo soy culpable de que mi familiar haya pedido la urgencia. Pero es entendible también en este lugar. Si es un sufrimiento, bueno, inaguantable, decide poner fin a su vida en su sano conocimiento, ¿por qué debería seguir con vida si la familia lo decidiera? Bueno, a ver, cualquier... No, es que la familia no va a decidir que no, pero la familia, el acompañamiento de la familia en esa decisión, yo creo que es... No, pero el proyecto no niega el acompañamiento de la familia, da libertad al individuo para tomar la decisión y comunicarlo o no. Le excluyen los hechos. Es decir, si queremos hacer un proyecto ideal para una situación ideal, yo digo, una ley crea demanda, crea cultura, crea cultura. Devalúa el valor de la vida, devalúa el valor del cuidado, devalúa la función de la familia en ese momento tan especial del paciente. Esto es lo que va a pasar. Después, yo tengo que decir lo que va a pasar y tengo que oponerme a cosas. Por ejemplo, se está hablando de muertes dudosas. Ayer, en los medios hablaban de muertes dudosas. Bueno, acá insólitamente en este proyecto se va a poner la eutanasia, que es una muerte artificial, ¿verdad? Es decir, provocada. Como muerte natural. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna forma se quiere poner un manto de ocultamiento a una serie de situaciones que yo tengo que advertir, se va a provocar y afectar a los enfermos y pacientes más vulnerables. Lo que no tengan... ¿Usted dice que se puede llegar a pasar casos de eutanasia por muertes dudosas? Bueno, es que tú le vas a poner muerte natural a ese insólito. Todos los organizaciones... Pero están parados en un marco legal, Goñi, a partir de que esto tenga... Digo, tiene las mayorías para aprobarse. Sí. En diputados, al menos. Ayer lo decía la diputada Echeverry, si hay un marco legal igual que... A ver, capaz que lo puedo comparar con una situación como el aborto, ¿no? Que sea la libertad a esa mujer, si no quiere tener ese hijo, tener la posibilidad dentro de un marco legal y con una asistencia psicológica y médica que no tenga ese hijo. ¿Esto no sería algo similar dentro de un marco legal, con un acompañamiento, con especialistas y un equipo médico que le dé todas las opciones antes de elegir eso? No hay ningún marco de garantía real. Porque acá los dos médicos que se van a consultar son dos médicos, pero eutanasia. Es decir, si tú querés, te sentís una carga, enorme abanico que tenemos de uruguayos, que se siente una carga y está en esas condiciones, ¿a qué médico van a ir? ¿Qué es lo que pasa siempre en otros lados? Pero no es cuartar la libertad de las personas que no aguantan más un dolor. Bueno, hay una enorme cantidad... Yo no veo como cuartar la libertad. Yo lo veo como defender su vida, acompañarlo. ¿Por qué? Hay otra cantidad de situaciones, porque si no entramos a... ¿Hay algún proyecto de muerte asistida, de eutanasia, que usted podría llegar a apoyar con otra forma? ¿O es un no? Yo tengo la obligación... ¿Hay forma de poner fin a la vida? Yo estoy en desacuerdo con todo proyecto que autorice al Estado, a los médicos y a cualquier tercero a darte muerte. Pero mi obligación como legislador es, si un proyecto de eutanasia aparentemente va a tener las mayorías, yo tengo la obligación, y es lo que estoy haciendo y es mi gran tarea ahora, además de oponerme, a tratar de restringir y de darle... Pero no restringir la libertad, porque sí, sino para proteger a un paciente vulnerable, que en otra cantidad de casos, la ley, por ejemplo, violencia doméstica. Tú no podés decir que yo consentí la violencia doméstica. La trata de personas, la explotación sexual. Tú no podés decir que... Ah, no, yo estoy consintiendo. El Estado igual te protege. ¿Por qué? Porque te protege incluso contra ti mismo. Ese concepto que está admitido para otras situaciones, porque no es que nunca la ley te protegió contra ti mismo, la base es que cuando tú estás en una situación vulnerable, tu consentimiento de alguna forma no es libre. Su postura está vinculada a una posición religiosa. ¿La mía? Sí, o no. La mía es de los derechos humanos y la Constitución de la República, que es defender y proteger el primer derecho que tenemos todos, que es la vida. Sin el derecho a la vida, sin la vida, todos los demás derechos no existen. Entonces, todos los legisladores tenemos como primer mandato defender la vida. Defender la vida sobre todos los más vulnerables. Este proyecto de ley, yo advierto, como está, desprotege, quita protección y le quita protección al principal derecho, que es el derecho a la vida. Pero sobre todo, y es lo que yo tengo que advertir y pelear más, es que se desprotege a los más vulnerables. O sea, delimitar las personas, por ejemplo, en el artículo 2, que fue el que mencioné, leí textual, ¿modificar ese artículo podría ser que usted lo viera con mejores ojos? Yo voy a buscar, por ejemplo, este proyecto, mirá qué grave es. Quita el término terminal. Quiere decir, ¿por qué quita el término terminal? La condición terminal, ¿sabes por qué la quita? Porque quiere abrir el abanico. Es decir, hay personas con 30 años o 25 años que van a pedir la eutanasia, pudiendo vivir 10, 15, 20, 25, 30 años más, en buena calidad de vida, si tiene cuidados paliativos o la atención adecuada, y tú le vas a dar la muerte. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que va a pasar. Y es lo que está pasando en el mundo. No quieren más atención. No está más en la condición de terminal. Quiere decir, por ejemplo, alguien que tenía sida, con esta ley, cuando era incurable, pero después se descubrió, como todos los días se están descubriendo nuevos fármacos para ser curable una situación incurable, al sacarle el término terminal, la condición terminal, tú estás abriendo el abanico. ¿Y por qué se saca el término, la condición de terminal? Porque se quiere aplicar la eutanasia para un universo muchísimo mayor. ¿Por qué? Y bueno, porque en el fondo, y acá hay un poquito de deshonestidad, consciente o inconsciente, no es el alivio, el sufrimiento, lo que procura prioritariamente esta ley. Lo digo y lo afirmo. El diputado Pepasqué, promotor, y la diputada Lichtenberg, promotora de este nuevo proyecto, admitieron públicamente y en los medios, de que este es un primer paso, porque lo ideal sería que cualquier persona tenga ese derecho. Nosotros creemos que dar el derecho a la muerte anticipada ante cualquier situación que se va a ir a... Ya se abrió muchísimo con este proyecto y se va a seguir abriendo, lo advierto, se va a seguir abriendo, es empezar a priorizar la opción de la muerte anticipada antes que el alivio, la atención, el acompañamiento. Y eso lleva a una cultura de que la vida cada vez va a valer menos, el cuidado va a valer cada vez menos y la sociedad humanista y solidaria que nosotros conocemos hasta hoy va a empezar a despedazarse, a destruirse y vamos a alegar a las nuevas generaciones una sociedad donde el valor de la vida se ha devaluado, donde nada vale nada y entonces eso es lo que yo quiero advertir, que este proyecto es lo que efectivamente va a ocasionar. El camino es el cuidado, el camino son los cuidados paliativos. Muchas gracias, queremos contemplar la agenda que usted tenía, así que cerramos por acá la charla. El proyecto se va a votar el 6 de septiembre, quedó aplazado para entonces, hasta entonces habrá mucho que seguir conversando. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Cerramos por acá entonces la entrevista al diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional, ya son las 8 de la mañana, 43 minutos.